¿Cuál es la oferta del Instituto de Arte, la Escuela de Arte, como se dice, en Reconquistía de Avellaneda? Es el Instituto Superior de Formación Decente en Artes, es un instituto terciario y tiene tres ofertas académicas por ahora. Tenemos el profesorado de Música, de Artes Visuales y de Teatro que incorporamos el año pasado. Y si Dios quiere y todo va bien, probablemente a partir del año que viene incorporemos el profesorado de danzas nativas y folclóricas. Así que bueno, estamos creciendo como institución. ¿Cuál es la duración de estas carreras? Las carreras tienen cuatro años de duración, son terciarias, así que hay que tener los estudios secundarios completos y tienen una oferta, bueno, una salida laboral bastante amplia y hay mucha salida laboral. ¿Dónde los encuentran la gente que esté interesada en alguna de estas ofertas? Bueno, la calle Irion 2634, arriba, subiendo las escaleras, abajo está la Escuela Chapeyú, arriba estamos nosotros. Así que subiendo las escaleras pueden buscar información, todos los días a partir de las 18 están las secretarias y le pueden dar toda la información necesaria. ¿Y en las redes sociales, en Facebook, por ejemplo, cómo los encuentran? Nos pueden buscar como Instituto Superior de Arte o Instituto de Arte 5074 y nos encuentran. ¡Suscríbete al canal!